Hola, Mujer del Futuro. Hola, mujeres, ¿cómo están? Bueno, un día número... Muchachas, ¿qué día es hoy? Ay, no, hoy es 23. Hoy es 24. Ay, no, esto me quedó mal. Eh, Ave María Marimelda escribió mal. Hoy es 24 de enero. Hoy es 24. Perfecto. Listo. 24 de enero, día número 35 del reto de 45 días. Y el título de hoy, de esta obra de hoy es La Mujer del Futuro sabe que la vida no es injusta. Entonces, mujer, ¿usted cree que la vida es injusta? ¿Usted cree que usted está pasando por una situación muy difícil? ¿Usted cree que, bueno, la vida no es injusta? La vida es como es. No es injusto si llueve o hace sol. Si estamos en verano o hace frío. Si estamos en invierno o está... No, eso no se trata de calificar la vida. Lo maravilloso. La vida es maravillosa. Si eres consciente, si es consciente. Ese es el tema de hoy. Vamos a trabajar este tema. ¿Me ayudas, por favor, a compartir el taller? Y vamos a trabajar esto. Bueno, espérenme un segundito que es que estoy escribiendo por acá. ¡Ay, no! Dios mío, ayúdame, señor. Dios mío, ilumina mi alma, ilumina mi espíritu. Porque todo lo quiero hacer. Así es la vida. Así es la vida. Ok. ¿Cómo así? Bueno. Dios mío. Ay, muchachas. Empezar no es fácil. Guardar. Empezar. Hola, dígame quién es que está por ahí. ¿Quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? Hola, Mónica Licia Sardierna. Norma Licia Sardierna. Vamos a trabajar en este reto. La vida, la vida no es justa. No, no es justa. Quiero que sepas que la vida no es justa. La vida es maravillosa si eres consciente. Y sabes que el amor se acaba. El amor se acaba. Mentiras que el amor es una decisión. Bueno, mujeres, vamos a leer. Ayer habíamos hablado de un ejemplo que estábamos haciendo y quiero leerles el contexto que estábamos trabajando. Entonces, ayer habíamos hablado. Esperen un momentito que es que no sé dónde dejé. Durante la enfermedad de mi madre, ahí vamos en ese cuento que yo le pedí a Dios y le decía, Señor, necesito un milagro. Es más, hasta yo fui a la iglesia. A veces pedimos milagros. A veces vamos a la iglesia. A veces rezamos y decimos, Señor, necesito un milagro que esto ocurra. Pero resulta que, hola, ¿cómo estás? María Imelda. María Imelda. Marina. Mi nombre es María Imelda. Imelda Cardona. María Imelda. No, Imelda. Ok, bueno, entonces, a veces nosotros le pedimos a Dios y le decimos, Señor, necesito un milagro. Necesito un milagro que mi mamá no se muera, que mi marido me quiera, que mi marido me mire, que mi marido me mime. Y no es así. Entonces, quiero que retomemos el tema. En este libro estamos en la página número 114 y este es el libro que nos estamos ayudando de guía para poder comprender cómo es este proceso de reprogramación del ADN cuántico y poder entender ese cerebro de los hombres. ¿Dónde estás, Luz? ¿Dónde andabas? Ayer te extrañamos en el taller y, bueno, en el Mastermind te extrañamos mucho. Bueno, mujeres, es más, a veces hasta vamos a la iglesia, prendemos velas, rezamos, hacemos, deshacemos para que Dios nos haga un milagro. Y entonces rezamos novenas con la intención de pedirle a Dios que sane ese dolor que nosotras tenemos, que nos sane y que esa persona que nosotros amamos sea duradera y eterna para siempre. Porque nosotras las mujeres tenemos ese instinto natural que nos hace desear la mortalidad. Entonces, es un instinto natural el querer la inmortalidad. Eso es algo que nosotras debemos de ser conscientes de eso y decir, oh, es que nosotros quisiéramos que todo fuera para siempre. Y entonces, cuando se nos muere alguien, cuando ya el esposo ya no nos mira como nos miraba hace 20 años, 15 años, 3 años, ya entonces entramos en problema y entramos en crisis, pero resulta que es que ahí es donde tenemos que establar ese tema. La vida no es injusta, vamos a ir atando neuronas. Entonces, hoy atando cabos, uniendo el rompecabezas, ¿qué es lo que nosotras necesitamos hacer, mujeres? Tenemos que atar cabos. Esperen un momentico que esto, déjenme un señor, voy a mi cuaderno, mi cuaderno. ¿Qué necesito escribir? Esto es un proceso. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Día número 35. ¿De qué? ¿De un reto? ¿De qué es el reto? El reto es no entiendo a los hombres. Mi cerebro es diferente. ¿Qué tiene que ver con que la vida es justa? Porque, mi amor, cuando usted conoció a su marido, usted tenía 15 años, él tenía 20, usted se ponía, se vistió de princesa, él se vistió de príncipe y a la final los dos se engañaron y entonces hoy están viviendo la realidad que tienen que vivir. Usted ya no tiene 20 años, usted ya tiene 53, ya usted el pelo ya no lo tiene largo, ya las pestañas se le cayeron, ya tenía arrugas y ya la vida cambió. Y eso no quiere decir que la vida sea injusta. Y entonces se le murió su mamá, se le murió su papá, se le murió todo el mundo y eso no quiere decir que la vida es injusta, porque nacemos para morir y nacemos para vivir. Marimelda, ¿y entonces qué venimos siendo? Yo quisiera tener la solución. Pero tranquilas muchachas, vamos por parte, no se me estresen, espérese un momentico, tranquila. Venga, vamos a leer. ¿Cuál es el...? Es que mire, hay un instinto, y es muy importante, hay un instinto natural que nos hace desear la inmortalidad. O sea, eso es algo que hay un... ese es como un instinto que nosotras tenemos. Pero también tenemos que ser conscientes, que es lo que nosotras estamos haciendo aquí, educándonos todos los días. Estamos aprendiendo a ser conscientes. Entonces, estamos aprendiendo que la vida, la vida, déjenme yo escribo esto, la vida no es injusta, es maravillosa. Esto es un programa. Es maravillosa si se es consciente. Yo escribí mal la palabra consciente. Es con este, cons-ciente. Ok. Entonces, hoy atando cabos, uniendo el rompecabezas, me puedo percatar que el milagro... Entonces, vamos a mirarlo de esta manera. Nosotros tenemos un problema, ¿cierto? Entonces, yo tengo un problema. Pongámoslo entre paréntesis, ponga ahí, ahí, tengo un problema. Ese problema, yo lo quiero resolver de una manera, pero el problema se resuelve de otra manera. O sea, no es lo que usted quiera, sino lo que tiene que suceder. Porque a veces queremos arreglar los problemas, queremos que la gente no se muera, pero la solución era la muerte. Y a veces nosotros pedimos las cosas de manera equivocada. Eso es lo que nos pasa, que a veces pedimos las cosas de manera equivocada. Entonces, mira, hoy atando cabos, uniendo el rompecabezas, me puedo percatar que el milagro que yo necesitaba no era que mi madre no se muriera, sino que con su sacrificio, con su carne, con su sangre, con su decisión de morirse de esa manera, a mí me hizo entender de la importancia de cuidarme. Entonces, el milagro está en que yo, al ver a mi madre sufrir, al ver a mi madre con cáncer, al ver a mi madre sufrir, como sufrió en esa enfermedad, me llevó a mí a estudiar lo que estoy estudiando, a reprogramar el ADN cuántico, a empezar a entender el hombre y la mujer, por qué ella murió de cáncer, por qué ella vivió como vivió, y poder entender las relaciones entre hombre y mujer, y me llevó a entender que yo, si no resuelvo ese problema de la muerte de ella, me puedo quedar patinando, enfrascada en esa situación que me generó un dolor muy grande y que como no lo supe superar, lo voy a repetir por programación de neuronas espejo y lo voy a proyectar en mi relación con hoy, de hoy con mi esposo. Y entonces, en el próximo episodio de la novela, Marimelda se murió de cáncer, Marimelda repitió los ciclos que ha vivido con anterioridad. ¿Entienden, muchachas, la importancia de este tema? Si nosotros no resolvemos los conflictos, las emociones, el dolor, el sufrimiento que vivimos con la muerte de nuestros padres, con la muerte de nuestros hermanos, con la muerte de nuestros seres queridos, si no lo resolvemos, esa razón por la que ellos murieron, nosotros la vamos a repetir. Y lo que no queremos es repetir esos ciclos de dolor, sino aprender a superarlos y aprender y entender cómo funcionan las relaciones para que yo no proyecte en el futuro la misma relación que mi padre y mi madre tuvieron. A ver, me gustaría que me dijeran si Marimelda nos quedó claro. Extraordinario tema. ¡Eso, buenos días, Luisa! ¡Llegó, llegó, llegó! A ver, muchachas, es que necesito que conectemos neuronas, por favor. Hay un antes y hay un después de una muerte. Antes de que mi mamá muriera, yo tenía un programa. Hoy, después de que mi mamá muere, ya tengo otro programa. O sea, somos personas que tenemos programas cada vez que alguien muere. Siempre genera un dolor la muerte. Es normal, obvio, claro que sufres por la muerte de alguien, porque tuviste un aborto, porque perdiste un bebé, porque perdiste una mamá, porque perdiste un esposo, por un hijo, lo que sea. O sea, siempre, siempre hay una pérdida y eso genera un dolor. Pero lo que nosotros estamos haciendo es aprendiendo a entender ese dolor para superarlo y no repetir, por proyección, la relación en el futuro. Bueno, muchachas, hola, ¿cómo está mi luz hermosa? O sea, ¿me pueden decir si les queda claro hasta ahí? Bueno, voy a seguir leyendo. Esto me llevó a investigar más sobre cómo reprogramar mi ADN cuántico. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que yo aprendiera a superar ese programa de depresión del cáncer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en esta tierra? Superar los problemas. ¿De quién? De nuestros ancestros. ¡Ve, me gustó eso! ¿Cuál es el milagro? Superar los problemas de los ancestros. ¡Ve, me gustó esa respuesta! Superar los problemas y los programas de nuestros ancestros. ¡Ah, mira, yo no sabía! Me gusta esa perspectiva. Eso es una perspectiva. Entonces, ¿qué es lo que María Imelda y ustedes cada una tienen que poner? ¿De qué murió esa persona? ¿Cuál es el problema que tienen? Y colocarle, en mi caso, el programa que yo tengo que aprender a superar es un programa de depresión y cáncer. Ok, entonces lo voy a poner aquí. Programa que tengo que superar. Muchachas, escriban, cada una tiene un programa. Yo tengo que superar el programa de depresión y cáncer. ¿Por qué? Porque de eso fue que murió mi madre. Entonces, como mi madre murió de eso, ese es el programa que ella dejó como herencia y que yo tengo que aprender a superarlo. Por eso estoy trabajando para reprogramar mi ADN cuántico. Entonces, ya encontré una razón. Superar los problemas, los programas de nuestros ancestros. Eso me gusta que tenemos que entender. Tenemos que superar los problemas, los abortos que tuvimos. Tenemos que superar las muertes, las separaciones. Superar todos los memorias de dolor que hemos vivido. Nosotros las tenemos que superar. Listo. Me queda clarísimo. Perfecto. Luz López dice, sí, profe. Me doy cuenta que estoy muy alegada de mi mamá. La juzgo porque hay muchas heridas del pasado. Y ahora me doy cuenta que fue lo mejor que ella pudo hacer. Exactamente. Entonces, cuando nosotros vamos al pasado, por eso es cuántico, porque podemos viajar. Ay, muchachas, tengo un calor. Esperen, yo me quito esta chaqueta. Me quito la chaqueta porque tengo un calor. Ay. Tengo que entender. La vida es injusta. No, mi amor, la vida no es injusta. Es maravillosa. Entienda que usted ya está en la etapa de la menopausia. Ok. Bueno. Entonces. ¿Cuál es el ejercicio, muchachas, que estamos haciendo? El ejercicio que estamos haciendo es ver el problema, pero el problema que hay hoy, tenemos que ir a la raíz donde se originó ese problema. El conflicto que usted tiene hoy con su esposo tiene una raíz. En mi caso, la raíz fue la muerte de mi mamá. Muchachas, yo antes no tenía conflictos con mi esposo. Y él está todo asustado conmigo. Y me dijo, es que usted está... Él me dice, es que usted yo no la entiendo. Si yo no soy como su papá, ¿usted por qué está proyectando esa relación de su papá con su mamá en el matrimonio de nosotros? Y yo le dije, ¿por qué? Yo no me voy a aguantar. Un hombre... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mujer, edúcate. Y me tocó educarme. Porque estoy proyectando. Esta fue la relación de mi papá con mi mamá, que no tiene nada que ver conmigo, pero yo necesito educarme. Yo necesito ser consciente de que ellos vivieron una situación, pero que yo no tengo por qué repetirla en el momento en que creo conciencia. Y no la tengo que proyectar. Porque yo proyecto en mi esposo la relación que mi padre y mi madre tuvieron. Y el dolor que me generó a mí esa relación, yo la proyecto. Es que, muchachas, ¡ay, que Dios me ilumine para yo poder entender este proceso! Porque la verdad es que a veces no es fácil. Y por eso todos los días me tengo que repetir y repetir para poder entender cómo es el proceso. Porque es un poco complejo, pero en la medida en que vamos viendo y entendiendo, entonces vamos siendo conscientes y nos vamos dando cuenta de que no tenemos que repetir esos programas. Y perdonar a nuestros padres. Como, por ejemplo, Luz, que ya se está dando cuenta que la mamá, pues eso era lo que a ella le tocó. Y tenemos que entender que esa era la situación que a ella le tocó vivir. Entonces vamos aprendiendo a tener compasión. Pero es un proceso, muchachas. Entonces, cada una debe de entender que tiene un programa que solucionar. Que tiene un programa que trabajar. En mi caso, yo tengo un programa de parte de mi madre de depresión y de cáncer. Que tengo que superar. Ese va a ser mi trabajo. Ese es mi trabajo. Cada una va a escribir cuál es su trabajo. Listo. Entonces, hasta ahí vamos bien. Abogado bancarrota. Ay, muchachas, esperen un momentico que esto es del abogado. Aló. Sí, habla con ella. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Ok, entonces nos llegó una carta de trustee, solo diciendo que terminaste con todos los pagos de la vacarrota. Ajá. Ok, ahora les tengo que mandarlos por e-mail. ¿Usted tiene e-mail que me puede dar? Sí, el e-mail es simpleot, arroba, yahoo, eh, perdón, arroba, gmail.com. Simple o y te de tetero. Arroba, gmail. Exacto. Exacto. Te hago una pregunta. Al terminar de pagar la bancarrota, entonces, ¿el crédito ya mejora? O para reconstruir el crédito. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Muchachas, primera vez que me llaman y me dicen una tan buena noticia después de tanto tiempo. Miren que los programas se pueden superar. Ay, qué maravilla. Superado el programa de bancarrota de María Imelda. Ya pagó la bancarrota. Bravo, María Imelda. Muchachas, felicítenme. Ay, muchachas, sí se puede reprogramar el ADN cuántico. Yo soy un ejemplo. Hace tres años me caí en cuenta de esto y hace tres años acabo de apagar la bancarrota. Me acaban de decir que ya puedo reconstruir mi crédito. Ya las deudas se pagaron, cancelado y entregado. Thank you, God. Thank you, God. Ay, es que Dios está lindo siempre. Ay, yo lo amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Me dan ganas de llorar. Yo ahora quiero llorar. Qué emoción, qué emoción, porque un día decidí hacer mi cargo de mi vida, porque un día dejé de echarle la culpa a todo el mundo y porque un día dije, ¿sabes qué? Venga que yo pago lo que tengo que pagar aquí en esta tierra y yo necesito que mi vida quede libre desde hace entonces. Entonces ya pagué lo que tenía que pagar, qué emoción, qué emoción. Muchachas, sí podemos cambiar. Yo tuve nueve bancarrotas y ya terminé de pagarlas y hace tres años que no me meto en deudas y todo lo que compro lo compro de contado y puedo ahorrar. Antes yo no ahorraba, todo me lo gastaba. Ay, qué emoción, muchachas, estoy muy contenta. Bueno, bueno, qué emoción, qué emoción, qué emoción. El milagro existe. Solo crear tú lo puedes. Exactamente. Sí, Eumelia. De verdad que, de verdad, muchachas, qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, qué emoción. Ustedes saben la alegría que yo tengo de haber pagado una bancarrota aquí en Estados Unidos. Apá, terminé de pagar la bancarrota. Mujer libre de deudas. Legalmente en los Estados Unidos de América. ¿Ah? Me ha ido muy bien, claro, porque ya me hice cargo de mi vida y soy responsable 100% de mi vida y no le echo la culpa a nadie de lo que a mí me pasa y yo asumo la responsabilidad de mis acciones. Excuse me. Qué maravilla. Bueno, entonces, Dios es perfecto. Dios es perfecto. Si ven, muchachas, en la muerte de mi mamá, todo lo que ha hecho de milagros en mi vida. Cuando ella estaba enferma, fue que yo me di cuenta y yo dije, ¿cómo así? Que mi mamá está grave en el hospital y yo no me puedo quedar cuidándola en Colombia porque no estoy preparada económicamente y yo qué he hecho con mi vida. Y la muerte sí existe y la vejez existe, muchachas. Y entonces, si nos morimos está bien y si no nos morimos, o sea, ¿dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer? En una enfermedad, muchachas, no aparece nadie para cuidarlo a usted. Nadie es nadie. Todo el mundo está muy ocupado. Todo el mundo tiene sus compromisos. Y entonces, si nosotras no nos percatamos de eso, de verdad, que, ay, tan lindo ese, 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 ese cosito, ese emoji. Bueno, entonces, Dios es perfecto. A veces no entendemos. Miren, lo que originó que yo hace tres años dijera, voy a saldar cuentas, me voy a hacer cargo de mi vida, yo no quiero un futuro como el futuro que mi mamá tuvo, ni como el que mi papá tuvo, porque yo quiero serme cargo de mi vida. Y hace tres años, precisamente, me legalicé con una banca rota y hoy acabo de recibir una llamada a decirme, María Imelda, le va a llegar un certificado de que usted es libre de deudas en Estados Unidos. ¡Bravo! Eso, eso. Sí, 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 sí. ¡Qué maravilla! ¿Sí o no, muchachas? ¡Qué rico! ¡Ay! Soy tan contenta. Y precisamente aquí dice, Dios es perfecto. A veces no entendemos y pensamos que la vida es injusta. Aquí estoy conectando neuronas, haciendo sinapsis y caigo en cuenta que Dios es amor. Y el amor está en mi corazón y mientras tenga amor en mi corazón, para mí y los demás, seré eterna. ¡Ay! ¡Qué es esa belleza! Así como mi relación con mi madre vivirá por mí, vivirá por la eternidad. Si le doy una mirada a mi pasado, muchachas, miremos el pasado. La vida es más que solo el aquí y el ahora, que el pasado y el futuro es una preparación para la eternidad. Y así quiero vivir a la luz de la eternidad. ¿Usted sabe qué es uno irse de esta tierra sin deudas? Usted sabe cómo yo me acabé de liberar una cantidad de ataduras. Acabé de romper maldiciones. Acabé de poner mi nombre en el libro de la vida, en el libro de donde, yo no sé, en ese libro donde se anotan a los que llegamos aquí a la tierra y nos hacemos cargo de nosotros. Donde uno dice, Dios, póngame en el libro de la vida, pagué, pagué, pagué todo, me hice cargo de todo, póngame en el libro. Y entonces ahí ya pusieron María Imelda, Cardona, López, Morales, libre de deudas. ¡Ay, qué maravilla! Libre de carmas. ¡Qué maravilla! Libre de maldiciones, de quiebras. Libre de maldiciones, de quiebras. Ya no más banca rota. Ya no más banca rotas. Obviamente me tengo que hacer consciente, porque si no me, soy consciente, vuelvo y repito, porque ya me están diciendo que ya puedo volver a endeudarme y vuelvo, me puedo volver a meter en deudas y puedo volver a tener crédito. Entonces tengo que tener mucho cuidado. ¿Qué hay, muchachas? ¡Te felicito! ¡Ay, sí, Luisa! ¡Qué emoción! ¡Vamos a hacer fiesta! ¡Qué rico! ¡Quiero hacer una fiesta! Dios mío, gracias Padre mío. Te amo, te amo. Yo amo a Dios. Yo soy una enamorada de Dios. Cada día, cada día vivo más enamorada. Te felicito, princesa hermosa. Luchaste con mucho hombro a hombro con mi Dios para ser libre de deudas. Gracias, Señor. ¡Qué lindo! Yo lo amo. Yo amo tanto a este Dios hermoso, este Dios perfecto que me ha hecho, me ha hecho como, como, como ser tan consciente y darme cuenta que de verdad la vida no es injusta. Es maravillosa. Es maravillosa si se es consciente. Y si usted hace todos los días lo que tiene que hacer, Dios la premia. ¿Y cómo la premia? Con la libertad. Porque lo que más vale es la libertad de no volver a repetir esos programas, de soltarse de esas cadenas que nosotros, yo venía encadenada. Nueve bancarrotas, eso es mucho, eso es demasiado, eso te da depresión, eso te enferma, eso te ata, y entonces si se muere vuelve y repite el mismo proceso. No, yo ya quiero ser libre, yo ya no quiero tener esas cadenas. Entonces, sí se puede. Soy testigo vivo de ese proceso. Sí, Luisa, qué hermoso milagro que nos acabas de mostrar. El futuro sí existe. Yo soy una mujer libre de deudas. O sea, antes lo había dejado todo y esta semana y este mes he pasado como por una barranca de esas, así que uno dice, Dios mío, sosténme porque yo... Ustedes quieren chisme, muchachas, porque es que ya quiero chisme. Sí, ahorita el aquí y el ahora es mal interpretado. Por eso ya no pensamos en el futuro, no ahorramos, no nos proyectamos en el plano terrenal y lo confundimos con el plano espiritual. Totalmente luz, totalmente, estamos de acuerdo. Ayer generé ingresos porque tenía dominio propio, por soltarme y dejar fluir. Dios nos ama mucho, total. Ay, qué hermosura, Marina. Qué hermosura, qué belleza. Bueno, es que estoy tan emocionada. Me dio una alegría, qué maravilla. Voy a acabar de leer esto aquí, si quieren chisme, me ponen chisme, si no, ya terminé. Ok, pues es esto lo que va a terminar, cómo maneje cada relación. Cómo es la relación que tengo con mi niña interior, la mujer del futuro y la del presente. Cómo es la relación con mi hijo de carne y huesos, cómo es la relación con mi esposo, cómo es la relación con mi perro, cómo es la relación con todo, con mi padre, cómo es la relación con mi entorno. Muchachas, tenemos que ser conscientes de nuestras relaciones en este preciso momento con todas las personas que nos rodean, con las deudas, con la responsabilidad. Cómo es tu relación. A mí me gustaría que te preguntaras, de verdad, cómo es mi relación con todos. El unir todo esto me ayuda a cambiar la percepción, por lo cual he decidido atravesar las puertas del cielo. ¡Ahhh! O sea, que Marimeida está entrando al cielo. ¡Ay, entonces el cielo está aquí en la tierra! Sí, señora. El cielo está aquí en la tierra. Usted vive en el cielo o vive en el infierno. Bueno, todo depende de su percepción. Si usted se hace responsable de su vida, si no le echa la culpa a nadie más, si usted consulta todo con Dios antes de acostarse y le entrega todo a Él y le dice, Dios, es que yo tengo chisme para contarles con esta bancarrota. Pero como no me preguntan cuál es el chisme, como no me preguntan cuál es el chisme, entonces yo no les voy a contar ese chisme, pero es que yo lo tengo en la punta de la lengua, porque yo necesito... ¡Ay! Se me hace agua la boca, muchachas. Ustedes saben... Ustedes saben lo que pasó con esta bancarrota, que a veces nosotros, la mayoría de las personas no cuentan cuando están quebradas, cuando están endeudadas, se esconden debajo de la mesa, se esconden detrás de todas, mejor dicho, una persona endeudada quisiera que la tierra se lo tragara. Así me sentía yo. Yo quería que la tierra me tragara. Y me llamaban, y hoy me llamaron. Y tan rico que me llamaron a esta hora delante de ustedes para que escuchen que sí se puede reprogramar el ADN. Entonces, vamos a cerrar aquí. El unir todo esto me ayuda a cambiar mi percepción, por lo cual he decidido atravesar las puertas del cielo, reprogramando mi ADN cuántico, ya que será para la eternidad. O sea, muchachas, que lo que nosotros hagamos aquí en la tierra, sea bueno o sea malo, tiene consecuencias para la eternidad. Sí. Si usted actúa bien, son créditos que se le van sumando a su generación. Y por eso es que hay niños que nacen como con tantas bendiciones. Y hay familias como tan bendecidas. Y hay familias que a todos les va bien. Y hay familias que consiguen. Y hay familias que ahorran. Y hay familias que todo fluye. Es porque sus ancestros hicieron créditos para que eso sucediera. Obviamente, cada uno tiene su propia responsabilidad. Pero a mí eso de vivir a la luz de la eternidad, muchachas, escriban esa palabra. Vivir a la luz de la eternidad te hace responsable de tu vida. Porque sabes que no es solamente este espaciecito de tiempo, sino que todo lo que usted hace tiene repercusiones en la eternidad. Entonces, yo prefiero hacerme cargo en este pedacito de espacio que me dio Dios a mí, que no para la eternidad. No, yo no quiero. Yo no quiero. Chisme. Eso. Chisme. Me gusta el chisme. Venga, pues yo le cuento el chisme. Me ve. Esa es una vez, una niña que había tenido nueve bancarrotas. ¡Nueve muchachas! Se había tirado a la depresión. Y entonces, esa niña creía que ella era de malas. Esa niña miraba a todo el mundo y decía, ¿A qué le va muy bien? ¿Y por qué a él le va bien y a mí no? ¿Y yo por qué son tan de malas? ¿Y sería que yo maté un cura? ¿Y sería que yo hice? ¿Y sería que? ¿Y esa como ese latigazos que uno se da? Hasta que un día, la mamá se le enfermó en el hospital grave. Y ella dijo, ¡guau! La vejez existe. La muerte existe y está tocando a mi puerta. ¡Y yo no me he hecho cargo de mi vida! A partir de hoy, me hago cargo de mi vida. Y fue y llenó una bancarrota. Y dijo, firmo papeles, bancarrota por mil no sé cuántos millones de dólares. Entregó todo porque me voy a ir sin nada. Pero eso sí, póngame aquí en el nombre del libro de la vida. Porque yo necesito que mi nombre esté cancelada, deudas aquí en la tierra. No cargo con más. Usted sabe que si yo no me hago cargo de esa deuda, mi hijo arrastra esa bancarrota y todos mis descendientes. Entonces, yo dije, no señora, venga, yo le pongo, firme María Imelda Cardona López, firma bancarrota. Y les cuento, es que eso es muy bacano. Entonces, imagínense que el día de la corte fue el 24 de enero del 2017, hace tres años. Y adivinen cómo era el juez conmigo, muchachas. Pregúnteme, ¿cómo era el juez con usted, María Imelda? ¿Por qué usted caía tanto en bancarrotas? ¿Por qué no me hacía cargo de mis cosas? ¿Por qué no era responsable? ¿Por qué? ¿Por qué no asumía la responsabilidad? ¿Por qué vivía montada por allá en una nave? Y yo decía, ay, no, que pereza tocar la tierra. No, pues sí, no hacerme cargo de la responsabilidad, es no tocar la tierra. Mi amor, tiene que bajarse de la nave y trabajar y hacerse cargo de lo que tiene que hacer. Entonces, este chisme está muy bueno. Vivir a la luz de la eternidad. Qué rico, ¿sí o no? Entonces, yo fui a la corte. Yo me acuerdo que yo estaba sentada acá, el abogado acá y el juez allá al frente. Entonces, muchachas, aquí en Estados Unidos hay unos, digamos, los papeles que uno llena para la corte son inmensos, son así más o menos. Entonces, el juez tenía todos los documentos y sacó un formulario. Muchachas, les juro que el juez fue el que llenó el formulario. Yo no hice nada. El juez era, como era en inglés, entonces él llegaba y decía, are you, en inglés. Yo no sé qué decía él, porque casi no entendía, pero yo lo veía que él decía, are you, no sé qué, no sé qué. Y él hacía con la cabeza así, entonces yo lo miraba y yo decía, entonces él llegaba y colocaba el visto bueno. Y enseguida volvía, are you, no sé qué, y volvía y leía y decía, no, y yo, no. El caso es que él hizo todo el formulario, él lo llenó, muchachas, él lo llenó, así de simple, él lo llenó. Apaz no tiene batería. Pero se puede quedar escuchando si quiere. Bueno, entonces, él, y yo decía, are you, y no sé qué, y yo decía, él hacía así, y yo decía, yes. Y él decía, no, y yo decía, no. Y llenó el formulario. Y en ese momento terminó de leer el formulario y le puso así el sello, tan, bancarrota aprobada, porque es que aquí no aprueban bancarrotas fácil. Eso es un proceso. Cuando yo salí de la corte, la abogada me felicitó y el abogado me felicitaron y me dijeron, Marimenda, salió súper bien. Y yo, ¿en serio? Y me dicen, sí, eso parecía como el juez, se vea como eso, parecía como derecho. Pues derecho a derecho. Y el juez me, oh my God, es que me acuerdo como si fuera hoy. El abogado me dijo, y yo le dije, necesito algún documento o algo. Y me dijo, no, Marimenda, todo pasó. A mí nunca me había pasado que un caso fuera tan, tan perfecto. Y yo, ay, Dios tan hermoso, Dios tan lindo, Dios tan divino, tan precioso. Y él fue el que, y esa bancarrota me la aprobaron, me pusieron una cota de tres años, que fue la cota que pagué, porque uno llena la bancarrota, pero obviamente hay un pago que hacer por tres años, 36 meses, donde usted no puede fallar ni un solo día, porque si no se cae la bancarrota. En esa bancarrota se salvaron cinco casas, muchachas. No son mías, son del banco, pero se salvaron. O sea, que usted tiene cinco casas en Estados Unidos, sí, mi amor. Y me ha costado como un berraco, pero esas casas no me las gané yo, porque sí, Dios me las dio. Y eso es lo que yo tengo que entender, que no fui yo, porque yo no hice nada. O sea, honestamente, Dios obra de esa manera. Y Dios, cuando usted se hace cargo de su vida, Él le regala las cosas, Él se las regala. Porque aquí no se usa eso, aquí quitan las casas. Aquí no dejan las casas. Y el abogado, ¡me las dejaron! ¡Me las dejaron! Y yo era, ¿en serio? Sí, usted tiene derecho a las casas, pero ¿cómo así? Me modificaron el préstamo, me bajaron las casas, me bajaron el morguez. Ahora, ¿qué tengo que ser yo, muchachas? Tengo que ser buena administradora. Tengo cinco casas, no son mías, son del banco. Yo las debo. Pero yo soy una buena administradora. Yo voy y recibo la renta y voy y la pago al banco. La casa se daña y yo me hago cargo de la casa y yo hago lo que tenga que hacer. Y si me toca trabajar horas extras, y si me toca trabajar día y de noche, yo lo voy a hacer. Porque Dios me regaló esas casas y yo tengo que ser agradecida con lo que Él me dio. Y yo no puedo caerle, mejor dicho, yo no puedo desfallecer y tirar otra vez la toalla, porque no debo de hacerlo. Entonces, muchachas, los milagros sí existen. La vida sí es maravillosa. Y yo soy testiga de ese cambio y de que sí se puede reprogramar y sí podemos cambiar y sí podemos lograr metas. Muchachas, yo en ese momento tengo cinco casas en Estados Unidos que en mi vida, ¿cuándo? Con ese programa que yo tenía de desplazada, de pobre, de todo lo que usted quiera. ¿Ahora qué hago? Soy responsable de esa casa. Y esa casa, con la ayuda de Dios, yo la voy a mantener porque yo voy a ser buena administradora. Esa es mi promesa. Y si se daña la tubería, yo la arreglo. Y si se daña el piso, yo la arreglo. Y si me toca trabajar horas extras, yo trabajo, porque yo me voy a ser responsable. No me voy a volver a tirar a dormir en una cama, dejando que todo se caiga. No, eso yo no lo voy a volver a hacer, porque Dios me la regaló. Entonces, ahora le digo, Dios, ¿sabe qué? Usted me la regaló. Pues usted me ayuda a mantenerlas, dándome energía a mí y dándome fuerza y dándome fe y dándome esperanza para que yo disfrute de esta estadía acá. Porque eso va a ser en el futuro que van a ser mías, pero faltan 18 años. Y en 18 años, yo me proyecto con 53 años que tengo, 54 años, más 18, 8 y 4, 12, 5 y 1, 6, de 72 años, yo voy a tener 5 casas pagadas. Oígame, pues, de 72 años, yo voy a tener 5 casas pagadas que generan un ingreso de 5,000 dólares que me va a servir a mí de retiro. Pregunto, ¿vale la pena o no vale la pena? Y si me muero mañana, y si me muero, le queda una herencia a mi hijo y si él no se hace cargo, pues vuelve y pierde y él cargará con su irresponsabilidad de la descendencia de él para allá, no que yo le dejé. ¿Sí ve cómo funciona esto de los ancestros? O sea, yo limpio mi descendencia, yo como abuela, mi hijo, si no se hace cargo, él generará karma para los siguientes descendientes, pero de parte mía quedan limpios. Entonces, muchachas, y si me muero, pues me morí, punto, pero yo quedé anotada en el libro de la vida. Y dicen María Imelda Cardona López, a ver, sí, María Imelda, usted se hizo cargo de todas sus deudas en la tierra. Pase derechito, mi amor, ¿para dónde? ¿Yo qué voy a saber? No me he muerto todavía, no sé. Pero puede ser que no sé. Gracias, profe. Ay, muchachas, miren ustedes, vean, yo me veo de 72 años dueño de cinco casas en Estados Unidos, qué maravilla, recibiendo dólares, viviendo en Colombia, qué maravilla, qué futuro tan lindo. Y entonces voy a ser una viejita feliz, pero voy a disfrutar este proceso. Pero la vida no es conseguir, la meta en sí es disfrutar el proceso que conllevas ese cargo de su vida. Y es aprender a vivir el día a día con esas bendiciones y vivir así. Pero es un, muchachas, disfrutemos este proceso. Yo me veo de 72 años y ya tengo 5 mil dólares fijos en mi cartera. ¿Cuánto se lleva ahí? 18 años. Ay, pero uno 18 años pagando una deuda, qué pereza. Sí, mi amor, pero va a llegar un final y yo voy a tener una vejez diferente a la que tiene mi madre y a la que tiene mi padre y voy a proyectar una vida distinta. Es que eso es lo que me, esa es la verdadera transformación que nosotros los seres humanos hacemos. Bueno, mujeres hermosas, la verdad que estoy muy contenta, gracias, bendecida y agradecida. Dios es maravilloso, Dios hace milagros, de verdad, de verdad, Dios hace milagros. Yo creo en los milagros, soy testiga de los milagros y lo único que quiero decirte es, muchachas, hagámonos cargo de nuestro futuro. Yo ya tengo un futuro con la ayuda de Dios siempre y cuando me mantenga consciente. Porque si no me mantengo consciente, ay, Dios mío, a mí me pasa lo mismo y yo no quiero. Por favor, por favor, por favor, ayúdame a ser consciente. Señor, ayúdame a ser responsable por el día de hoy. Ayúdame a vivir una rutina y a disfrutar este proceso. Señor, por favor, no me dejes desfallecer. No me dejes que yo tire la toalla. No me dejes que yo vuelva y caiga. No me dejes, por favor, te lo pido, te lo ruego, manténme con fe, manténme con fe. Y me pego de él así, todos los días. Mi relación con los animales, esa está muy rara. Ellos me aman y me lo demuestran. Ay, qué hermosura. Bueno, ¿cómo les pareció el chisme, muchacha? Ese chisme es espectacular. Ese es un milagro. Dios existe, Dios arregla todo, Dios va a la corte. Él hace que los abogados dicen, oh my God, a mí ese caso, de verdad, yo soy un caso de éxito aquí en Estados Unidos, en esa oficina de abogados. Nunca antes se había visto eso. Pero para que vean que sí. Ay, qué barulho. Eso, vivir la luz. ¿Cómo era el juez? ¿Cómo era el juez? Ay, mi hija era así. Yes, are you? Yo le he leído en inglés y él hacía con la cara así y yo hacía lo que él hacía. Y él hacía así y yo hacía no. Y él se, pum, firmado. Y todo el mundo, ay, qué bacanería eso, me limita. Tan rico, ay, estoy tan contenta. Gracias a Dios. Estoy feliz. Ay, muchachas, sí, yo sé que sí y vamos a hacer, yo sé que, yo sé que yo soy una, una prueba de fe, y que sí puedo, y que sí podemos salir adelante. Que ella ha elegido Sinti Inversión para limpiar en mi generación lo que corresponde. Uf, día de gloria, de victoria. Gracias, padre, por esta información tan valiosa. Sí, es que él es hermoso, él es divino, él es precioso, me rindo a sus pies y hago lo que él diga y mi tarea es esa y yo la voy a hacer, y yo la voy a hacer. Sí, qué bacano, te amo, qué proyección tan linda tiene, qué proyección tan linda tienes en tu mente, mujeres. Aquí ven a la mujer de 72 años de edad, pero una mujer bella, divina, preciosa, con llena de canas, ese pelo así, todo bonito. ¿Se imaginan yo de 72 años como heredera hermosa? ¿No me ven? Vea, imagínense esta mujer de 72, divina, ¿no? Y con esa energía y con esos alientos y una mujer tan feliz y que yo diga y que vejes, yo creo que todos van a querer llegar a viejos y que digan, y ella tiene 72 años y como es de bonita. ¡Ay, sí! Y ella, si usted ve en el marido como la quiere y si vieras ese viejito también es más lindo y si vieran ellos, ellas como viajan y si vieras ella como es de saludable, ¡ay, ella es muy saludable! Y ella hace gimnasia y ella no se... ¡Ay, sí! Ella viene, pues. Esa es mi proyección. Yo voy a proyectar en el futuro una pareja feliz y una mujer de 72 años feliz, bendecida y agradecida con esperanza, con fe y con alegría y cada día estoy trabajando para que esa mujer que ya existe en el futuro pueda tener esa felicidad. Pero ¿cuándo se construye, muchachas? Hoy. Porque si yo me descuido hoy, caigo en la depresión porque tengo una historia que me tira hacia abajo, pero yo voy a ser muy consciente y voy a proyectar eso. Así funciona esta maravilla, muchachas. Bueno, mujeres hermosas, las amo mucho, estoy muy contenta, muy bendecida, muy agradecida. Muchachas, sí se puede, usted puede ser del pueblo más pueblo, de la pobreza más pobreza y usted sí puede cambiar. Yo soy un ejemplo. sí señora, sí se puede. Gracias Dios por mostrar tu grandeza, amo vivir el proceso, exactamente mujeres, amen vivir el proceso, proyectense, y yo me estoy proyectando a 72 años, 100 años, pero pongámoslo a 72. pero si usted no hace nada hoy, si yo no firmo esa bancarrota, si yo no pago esa bancarrota, si yo no trabajo todos los días, la pregunta es, ¿ustedes creen que yo hubiera pagado la bancarrota? ¿Ustedes creen que yo hubiera salvado esas casas? ¿No? Entonces, me hacen favor, tomen decisiones y háganse cargo de su vida, que yo sé que el futuro existe, porque yo soy el futuro de esa mujer que firmó esa bancarrota y hoy le dijeron, libre, saldada, deuda cancelada, hasta luego, que estén muy bien, porque si no, me quedo aquí todo el día. ¡Ay muchachas! Quisiera que estuvieran aquí para que nos fuéramos a bailar y hoy es viernes. ¡Qué emoción! ¡Chao! ¡Chao, chao, chao!